Dale, 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 siga, siga, taloncitos, brazos, rodillitas cortitas, laterales, vayan haciendo diferentes, lo que hacemos siempre, toda la semana, eso es lo que tienen que hacer ustedes, ya lo saben hacer, tres años trabajando. Dale, Leo, dale, 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 Ezequiel, empezamos a hacer pique cortito ahora, dale, rápido, dale, allá adentro, al pesterio, dale, andá trotando. Repiqueteo y salgo corriendo, me freno y voy para el otro lado, salto y pico cortito, distintos ejercicios, lo que hacemos habitualmente toda la semana, ahora es libre, es para recordar, es para saber si ustedes recuerdan los ejercicios, si los aprendieron y si trabajamos bien. Sigan, una más, una más, pique. ¿Qué es eso, Santi? ¿Qué ejercicio es eso? Santi, despertá, por favor, hacelo bien, dale, hacelo bien, dale, ahí está, muy bien, Santi, ahora sí, eso es, más velocidad, pusiste la cara de velocidad nada más. Vamos, Santiago, ahora sí, ahora sí, qué energía, muy bien, listo, vamos alongar, muy bien, eso sí, vamos, Negrito, ponete de ese lado. ¿Acá? ¿Eh? ¿La colega se queda grande o...? Sí, acá. Vamos alongando, dale, parate, no te sientes. ¿Vienen de nuevo ahora? No, si nos jugamos con ellos. ¿Con qué? Ahora vienen los que juegan con nosotros. Vamos alongando, Leo, Marcos. De una pierna, con el compañero. Ah, preve. ¿Ahora les luches? Sí, sólo ahí.